Ya voy, mi amor, ya te voy, ya voy para allá, no te pongas brava, eh, te fijas, ve cómo te pones, ya voy, ya voy para allá. Mario, yo quiero que me dejes decir una cosita importante primero, antes de nada. Yo quería recordarle primero a todo el pueblo venezolano y específicamente a la gente del Circuito 1 de Altos Mirandinos, de Altos Huequepuro. Hay que entender qué es lo que está en juego en este momento. El llamado de alerta a todos los camaradas, a todos los compatriotas, pero también a quienes nos adversan. El plan de la derecha para ejecutar el próximo año de ellos en un supuesto negado, ganar la Asamblea Nacional, solamente se puede observar a través de un documento que está en Internet y se llama Acuerdo Nacional para la Transición. Es un documento donde ellos plantean, entre otras cosas, la cesión de la soberanía de la patria por la vía de varias figuras. La primera, la privatización de petróleos de Venezuela, detenida por mi comandante Chávez el 1 de mayo del año 2007, a través de esa ley que permitió que se hacen con la gran mayoría en la industria petrolera venezolana. Entre otras cosas, el artículo 187 de la Constitución Nacional establece cuáles son las tareas que tiene un diputado en la Asamblea Nacional y ellos las saben. Una de esas cosas es, una de las posibilidades que ellos tienen es no solamente vetar a ministros y ministras del Poder Ejecutivo, aprobar el presupuesto nacional diseñado por el Ejecutivo Nacional, hacerles, como decías tú, un celayazo, es decir, un golpe de Estado al estilo del que se hizo en Honduras y en el cual mi comandante Chávez estuvo, digamos, en la valentía de denunciar a nivel internacional de manera categórica. Pero también ellos tienen la oportunidad de decretar amnistías. Una de las decisiones que ha tomado la llamada Mesa de la Unidad, que sabemos no está unida, pero que se une cuando el imperialismo norteamericano así lo decide, es decretar una amnistía para todos aquellos ladrones que se fueron de la patria con los bolsillos llenos, como el señor Manuel Rosales, de todas aquellas personas que están involucradas en asesinatos de compañeros como el compañero fiscal valiente Danilo Anderson, incluso no faltará dentro de muy poco quienes empiecen a declararse perseguidos políticos por el asesinato de mi compañero y hermano Robert Serra. Aquí está mi compañera Zulaya Aguirre, la madre de mi compañero Robert Serra. Y todo eso lo tenemos que tener muy claro. Para terminar, porque yo sé que hay otros compañeros que también necesitan hablar, yo quiero leerles lo que me escribió una compañera de la comuna Suruapo-Suruapaya, quien mando un abrazo a mis compañeros de Huaycaipuro. Ella me escribió lo siguiente, dejar de ser chavista por lo que haga un funcionario es como dejar de ser cristiano para quienes lo son, por lo que haga un sacerdote. Dejar de ser chavista por lo que haga alguien es como dejar de apoyar un equipo por lo que haga un jugador. Por lo tanto, nosotros somos chavistas por formación, por convicción y por amor, y lo seguiremos siendo. ¡Que viva Chávez! ¡No volverá! Una cosa que se te pasó, una sola y anótela. El año que viene, ellos ganando la asamblea, este año, escuchen bien, el año que viene tenemos referéndum. Porque se van a entonar, ¿sí o no? ¿Usted es candidata? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!